hola a todos en el día de hoy les voy a enseñar cómo resetear un revo 6 pro 5g de timovo o los huevos regulares cualquiera de los teléfonos de timovo que vos tengas de la marca nuevo el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes lo pueden resetear hay dos formas de hacerlo la primera si tienes acceso al teléfono lo vas a hacer desde las configuraciones te baja las configuraciones luego te baja hasta abajo donde dice sistema le das clic a sistema una vez que entras a sistema te vas a ir hasta donde dice restablecimiento le das clic a restablecimiento ahí te da las opciones de lo que puedes restablecer le das clic a restablecer configuración de fábrica y una vez que entras ahí te dará la opción o te está diciendo que al borrar esto vas a borrar todos tus datos le das clic donde dice borrar todos los datos y ahí estarías dejando tu teléfono como de fábrica viste es la primera forma de hacerlo la segunda forma de hacerlo es si no tenés acceso a las configuraciones porque te ha olvidado el pin de pantalla o cualquier cosa que haya pasado lo que vas a tener que hacer es presionar el botón de encendido y el volumen hacia arriba y mantenerlo presionado hasta que aparezca el android viste el robot citó vamos a darle clic a los dos lo mantenemos presionado no lo suelten lo mantienen presionado vamos a ver hacia arriba tiene que ser hacia arriba viste lo mantiene presionado una vez que sienten un movimiento lo sueltan y vamos a ver a si cuánto tiempo toma toma unos segundos viste una vez que te aparece el android lo que vas a tener que hacer es darle un clic al botón de encendido y al volumen hacia arriba vamos a darle un clic a los dos al mismo tiempo y lo sueltan un clic y ahí una vez que le dan un clic te lleva al menú donde te dice lo que vos puedes hacer puedes reiniciar el teléfono o le vas a dar hasta donde dice wipe data factor reset vamos a darle wipe data factor reset con el botón del volumen hacia abajo te vas a ir hasta donde dice wipe data viste una vez que le das clic a wipe data factor reset estaría limpiando absolutamente todo lo de tu teléfono le vamos a dar un clic con el botón de encendido le das clic y ahí te da una advertencia vistes que si haces eso estarías borrando absolutamente todo entonces le vas a dar un clic hasta donde dice wipe data factor reset una vez que estás ahí le das un clic al botón de encendido y ahí estarías borrando absolutamente todo una vez que eso pasa te va a llevar a este menú donde dice reboot system now entonces le das clic a reboot system now listo y ahí estaría ya solamente reiniciando tu teléfono listo así que eso quería compartir con ustedes el día de hoy de cómo resetear estos Rebo 6 Pro de T-Mobile o cualquier Rebo de T-Mobile así que espero que este vídeo les haya servido de algo cuídense que Dios los bendiga a todos y los veo en el próximo vídeo adiós